Bueno, son las 8 y 37 minutos de la noche de hoy, miércoles 23 de agosto de 23. En contado segundo va a iluminar la estrella de Siloé, que va a iluminar a las 8 y 38 minutos de la noche. Después de que está iluminando a las 6 y 30 con 24 segundos, ya desde anoche está iluminando a las 8 y 38 minutos, como lo hicimos en directo ayer, saludando a Carmen en Arrocero, la líder social de la Comuna 20, de edad del sector La Estrella, de la biblioteca, saludando también a los niños, las niñas, los adolescentes. Ahí ilumina la estrella de Siloé, como ustedes pueden ver, 8 y 38 minutos de esta noche, de este miércoles 23 de agosto de 23. Así ilumina la barriga de Siloé, con este cuarto menguante, la luna, bastante viento frío. Ayer hasta ahora estaba lloviendo muy fuertemente acá en la barriga de Siloé, lo vimos que antenoche. Y pues este es el tercer día de la estrella de Siloé iluminando después de las 8 de la noche. 8 y 38 minutos de la noche, el timer está dañado. Hay que volver otra vez a retomar la información, las quejas, solicitar que vuelvan otra vez a arreglar el timer, que la batería está mala, dijo la última persona que ayudó a arreglar la estrella el 14 de julio. Y obviamente se va a seguir dañando si no le cambian la batería. Saludos para Carmenela Rosero, allá en la biblioteca La Esperanza.